Hola a todos desde Battlefield 1 Y hoy a lo mejor van a ver 3 vídeos Porque... Antes... De hecho hace poco se subió Un vídeo de Outlast O sea el primer vídeo de Outlast Con unos amigos Vale, joder empezamos bien A ver Vale, hemos empezado muy bien Lo cual, el cual Dura 42 minutos La verdad, bastante chorra todo Algunos sustos bastante eso Después la serie ya continuaré ya solo Vale Y bueno Y después tengo... Vaya vuelta más tonta Después tengo pensado grabar Fall Out Para los 4, así que... Bueno Vamos a jugar un TCT Como podéis ver Estoy con una escopeta de fábrica No sé cómo se llama Y bueno Vamos 0-1 Vamos en negativo A ver, a ver Joder Vale, no me encuentro con nadie ahora Maravilloso ¡Eh! Estoy... Que me pongo nervioso Vale Las escopetas Que están bastante bien En este juego Las escopetas son... Hacen mucho daño A ver ¿Por dónde vamos? A ver, no No Ya vamos 1-1 Uf ¡Ay! No sabes cuándo te pueden aparecer Uno por delante Y por detrás Es lo que más me gusta del TCT Pero bueno Si juegas TCT Sea por eso, ¿no? Los de Call of Duty Se vienen aquí siempre Por lo menos sí Prefiero el TCT Que... Que el Call of Duty De verdad ¿Cuántos hay? Que no me encuentro ninguno, ¿eh? Vamos ganando nosotros Y eso que somos menos Uno menos Si es que no me encuentro con nadie De verdad Toma ¡Eh! 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 Que me han tirado una granada de gas O de llamarada, no sé Yo me meto aquí Vale Si es que no hay nadie Por Dios ¿Te lo puedes creer? ¿Y no hay nadie? ¿En serio? Por favor Yo me voy a meter aquí Voy a visualizar un poco el terreno Voy a marcar a ver Pues estarán campeando todos A ver ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Pero salta! ¿Has tratado todo el culo? Cógete eso, por favor Cógete eso ahora mismo Pero ahora mismo te lo coges Vamos, va Estoy muy nervioso Que no hay nadie No me lo puedo creer No me encuentro a ninguno En toda la partida Y justo me coge el centinela Y hay un campero ahí Joder Joder, macho Están campeando Por favor Joder Que me están matando Todo el rato Por la espalda La primera vez que he muerto Al principio Está matando siempre Por la espalda No es justo Joder, macho Que son unos camperos De mucho cuidado Pero que camperos Mira, mira Mira, mira, mira Está aquí, está aquí Joder, macho Uno, cinco Cuidado Cuidado que están por los balcones Y eso, en serio Esto es normal Pero voy a grabar otra O sea, vamos que Vamos a ver Menos mal que Menos mal que Eso nos revientan Por debajo Vale Uy, Dios Uf Parece que ya están saliendo Pero siguen siendo todos Unos camperos Vamos a ver Compañeros, compañeros Pero no, no me voy En serio Este se teca Que campero Toma Toma Joder Venga, cúrame, cúrame, cúrame Compañero, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame No, no me lo puedo creer ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el centinela? Ah, estaba en el bolido Han derribado el molino Creo Ah, pues no Necesito vida Necesito vida ahora mismo Necesito vida Ah, ya me estoy curando Perfecto ¿Cómo vamos? Sí, sí ¿Contra qué luchamos? ¿Tenía que campero que es eso? Hola, compañeros Toma esa Pues bueno Ya, 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 ya Joder Bueno, os recomiendo Que os vayáis Que os vayáis a Udlas Que está bastante bien el vídeo Demasiado tarde, compañero Ya tengo una No tengo vida Ahora voy a campear Pero por necesidad No puedo pasar Es que le hago De lo que me ocurre un momento Vale Vale Al menos aquí hay menos Camperos que en el Call of Duty En el Call of Duty Sí que hay Sí que hay muchísimos Joder Y ahora esto ya De que me maten por la espalda Joder Cerca hay uno Cerca Mira, mira, mira Mira que Mira que Camping de camperos Dios Pero matalo Por favor Ahora vamos a jugar otra Hola Vamos a ponernos esa A ver MP18 Onde está esto Vamos a ponernos Un ratillo A ver que tal nos va ¿Qué ha pasado? Uff Pero coño ¿Por qué no se muere? Que no se muere Y encima me aceptí Baja el cabrón Yo me voy a volver a poner La escopeta Especialmente tiempo ha estado Pero como Como me ha matado No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a ganar Ya hemos ganado Ah, me ha quedado negativo Bueno, vamos a jugar otra Que no se diga Va No pasa nada Vamos a jugar otra No pasa nada Ya no Vamos alingป permitir vale mira, ha quedado primero en reanimación ah no, según he hecho alguna reanimación esto se habrá bogeado cazarlos de chapas bueno, es raro cuanto menos vale este mapa es mejor para esto lo malo es que muchos francotiradores se ponen ahí en las ventanas y la joden imperio otomano me da cosilla ponérmela vale, la voy a desbloquear a ver que más cosas hay perfecto pues a ver ellos son más nos vamos a perder pues a ver si ahora hay más suerte a ver, el centinero estaba por aquí sé que estaba detrás de una casa o algo así, recuerdo, no sé estaba ah no, estaba por aquí ya, 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 ni esta ni tontería estaba en un centro, creo ya, no, todavía no sabe vamos a jugar y punto si no, no tenemos la granada de incendiar no, no tenemos la granada de incendiar eh, ostras joder macho estoy rodeado me metió sin querer No estaba entre mis planes, meterme ahí dentro. El enemigo va ganando 8-9. ¿Dónde están? Vale. Joder, qué suerte tiene el campero ese. Un segundo antes de que le dispare, me mata. Bueno, un segundo es mucho. Una milésima. Esta casa está hecha polvo. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, vale, se me ha quedado... ¡Mátalo! ¡Ah! A ver si me ha revivido a alguien. ¡Ah, qué más da! A ver si me muera, me voy a... Yo ya me estoy cansando ya de usar esto. A ver... ¡Joder! Vale, vamos a cogernos ya el francoteador. Explorador. Venga, va. Creo que se me oye muy fuerte, ¿no? Porque antes le he subido para grabar antes. He subido el volumen. Venga, para esto hay que campear. Lo siento. Para que no le gusta... Que campee, pero tengo que campear. Si no... Si encuentro un sitio para campear, ¿eh? Si no... ¿Hay kit? No. ¡Joder, macho! Están por todas partes los cabronazos. Ah, venga, va. Reviveme. El enemigo va ganando. A ver. Venga, va. Vamos a ver si podemos. ¡Joder! Asómate a la ventana. Venga, va. No te asomes. Como campeo. Pues nada, vamos a poner uno aquí. ¡Joder! Me he disparado. ¿Me he echado una baja? Sí, 3-6. 3-7. Oh, esto es un lugar privido y elgiado. Ay, no me jodas. Perdona. Vamos. Voy a moverme un poco para que no me descubra. Vamos. Eh, eh, he visto una bala. Soy un manco, de verdad. Venga, no pasa nada. ¿Qué es, oí? Nivel 27. Qué bien. Esto es maravilloso. A ver. A ver. Por aquí he visto una bala. Volveré a ver. Por aquí he visto uno. Voy a ir con la pistolita un rato, va. Voy a ir con la pistolita un rato, va. No me lo puedo creer. ¿Cómo es que me ha matado él al final? No me lo puedo creer. A ver, vamos a coger. Va. Apoyo, 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 apoyo. Venga, va. El enemigo va ganando. No, vamos a coger. A ver. No, vamos ganando. Me he confundido. Vamos ganando nosotros. Perdona, eh. ¿Ves? No, y ahora vamos empatados. No, no, la tipa no hace más que que volverse. Corre. Me pongo aquí como. ¿Cómo hemos matado? El enemigo va ganando. Nuestro bando va ganando. Ahora médico. Vamos a probar todas las clases en esta partida. Estamos igualados. Mierda. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo venga. Nuestro bando va ganando. Vale. Victoria va. Vale, pues hasta aquí el vídeo. Vamos a ver ahora que nos pongan las estadísticas. Nuestros estatus. ¿Cómo lo digo yo? Sí, un medio cortito así para acompañar. ¿No? A ver, patrulla. Eh, eh, eh. A ver, se me ha escapado una cosa. Vale. Las cabezas voladas. Subimos. 142 minutos. 110. Está bastante bien. Cada... Ya está. Te dan... Pues bueno. Si os ha gustado el vídeo. Darle a like. Suscribiros. Comentar y compartir. Y hasta la próxima. Adiós.